¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, quieto! ¡Estúpido! ¡Ajá! ¡Lo dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡Estúpido! Parece que esta gente ha sido tan fácil. ¡Los de aquí está de vosotros! ¡Ajá! ¡Walter haremos un merecido! ¡Walter! ¡No pido! Ahora sí, acabaré contigo. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Yo me encargaré de acabar con sus pies! ¡Son los distintos! ¡Eres una basura! Fuiste más malo que de costumbre.